Seis de cada diez personas en todo el mundo usan aplicaciones de redes sociales. Y de media, cada persona utiliza más de seis diferentes al mes. Facebook encabeza el ranking en 2024 con aproximadamente 3 mil millones de usuarios activos mensuales. Así es como estas impactan en el cerebro. Si experimentas ansiedad al imaginar un mundo sin Instagram, es posible que padezcas cierta adicción a las redes sociales. ¿Has caído en la cuenta de cuánto tiempo pasas en estas aplicaciones? La Asociación Americana de Pediatría calcula que en promedio las personas utilizan siete horas al día sus dispositivos electrónicos. ¿Por qué no podemos dejar de ver TikTok? Este tipo de videos cortos nos distraen, divierten o ilustran. Y su particularidad es que activan el sistema de recompensa integrado por diferentes áreas del cerebro, provocando la liberación de dopamina, conocida como la hormona de la felicidad, y dejándonos una sensación placentera. De la misma manera, nuestro centro de recompensa se activa cuando recibimos un me gusta en nuestras fotos y también cuando le damos me gusta a las publicadas por otros. Las neurociencias señalan que esto está relacionado con las conductas adictivas, lo que podría explicar la necesidad dominante de estar conectados. La Asociación Americana de Pediatría